Un saludo a toda la afición en nombre del equipo del GW Chimano Cheguedeg en vía Gatorade Un saludo muy especial a Don Gabriel Aristizábala, a Doña Luz Agradecerles por el voto de confianza, por haberme recogido a mitad de año cuando estaba votado Y nada, yo les quiero dedicar a ellos esta victoria A mi familia que estuvo conmigo al inicio de la vuelta Donde no tuve buenos días, al principio perdí tiempo Traté de tener siempre la cabeza enfocada en que los últimos 3, 4 días eran los más difíciles Era donde podía quedar entre los 10 Y pienso que estoy muy contento, la línea ha sido buena conmigo Gané cuando íbamos a Ibagué Pereira y hoy ganó Salento Ibagué Y semejante etapa, ¿no? Con esas diferencias arriba de 5 minutos sobre otro lote, muy importante también No, Ortega y Sevilla son unos campeones Corren a ganar, corren siempre al ataque Y gracias a esas estrategias que tienen ellos, se hacen esos promedios tan altos y esas velocidades tan impresionantes Bueno Alexis, éxitos, que descanse Porque no me quiero poner en las piernas de ustedes en el día de hoy con semejante fracción, ¿no? No, gracias, ahora descansar, almorzar, estar tranquilo en la tarde y mañana será otro día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!